Chimpa, güey. Ese escudo de virginidad está muy activado, güey. Muy activado, güey. Y, pues bueno, ni pedo. Eso va a quedar dentro del pinche capítulo. ¡Cabre, chavos! ¿Cómo están? Bienvenidos a SideQuest, el único programa de internet que sí pone música chida en sus fiestas. Hoy es 9 de enero de 2020, y un día como hoy, pero del año de 1954, en Nueva York, IBM presenta la primera calculadora de circuitos integrados o cerebro electrónico, güey. ¡Ay, güey! Espérate, ¿por qué? Creo que le teníamos... Ay, sí te vas a escuchar tú otra vez, güey. ¡Ay! Antes de comenzar con las noticias, recuerden que, como dijimos en el directo, está pendiente la activación, la... el pinche... no, güey, no, no es activación, güey. La promoción, es una muy mamadora activación, ¿verdad? Sí, güey. El giveaway, es que giveaway también, que somos badabuna, la verga. La rifa, güey, de esta madre que está aquí, güey. Se lo va a poner en edición, pero está aquí con la magia de la edición. Que esta madre es una celda de animación que nos hizo el favor de regalarla el Easy Podcast. Aquí abajo están sus redes sociales, su canal, su Instagram. Y para ganársela se tienen que suscribir a este canal. Se tienen que... nos tienen que seguir en Instagram, a señor Camacho y a mí, y al Easy Podcast. Y tienen que suscribirse al canal este y al canal de Easy Podcast para poder ganarse esta celda de animación muy bonita de Lucy de las Guerreras Mágicas. Que en Japón se llama Hikaru. Pinche dato... dato ahí... random. Mi infancia, güey. Mi infancia, eh, güey, así se llama, güey. Y bueno, vamos a empezar con nuestra primera noticia. Que dice que el creador de mods, X-Do It, ha lanzado lo que sin duda es uno de los mods más exclusivos disponibles para el shooter de acción de EA, Star Wars Battlefront II. Gracias al duro trabajo de X-Do It, el modelo de personaje recientemente lanzado para Kylo Ren puede ahora ser parecerse al Papa Juan Pablo II, güey. ¿Sí? Y el mod viene con tres skins diferentes, güey. Un retrato personalizado, Star Cards y un sable de luz amarillo, güey. Para que veas, güey. Un chico Juan Pablo ahí partiendo a la madre de la gente, güey. Con el sable, güey. X-Do It no dio ninguna explicación sobre la decisión de rendir homenaje al finado Papa. De esta manera. Y la descripción del mod simplemente dice, aquí en esta ciudad, en Wadowys, todo ha comenzado. Que es Wadowys, Polonia. Que es el lugar del nacimiento del nombre que nació como Karol Josef Wojtyla. Quien más tarde se convertiría en el Papa Juan Pablo II. Tú eres mi amigo del alma, realmente el amigo, güey. ¡Chimadre, güey! Era cantadito ese pedo, güey. Tú eres mi hermano del alma, realmente el amigo. ¿Por qué haces caras cuando cantas, güey? Pues que así es, güey. Tiene que sentirse el pedo, güey. Y hay que reconocer que una gran cantidad de mods para Star Wars Battlefront II, pues hay un montón de mods y puedes meterle y chingaderas. Y está chido, güey. Y los jugadores interesados en personalizar su experiencia pueden cambiar las texturas de los mapas y los modelos de los personajes. Importar una gran variedad de mapas creados por usuarios e incluso alterar el aspecto del juego para que se parezca al muy apreciado Knights of the Old Republic. Pero pues, estaría chido bajar el mod del Papa. Y ahí partir la madre, güey. A la gente, güey. Y estoy seguro, güey, que este Sidious va a ser Ratzinger. Ratzinger, exactamente, güey. Y las pinches, güey, así con el sable, lo conoce a su dios, 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 lo conoce a su dios. Para nuestra siguiente nota, es una nota de la comunidad. Que la manda Ernesto Castillo Martínez. Y que, bueno, a pesar de su nombre, el autopilot de Tesla, pues, está muy lejos de ser un piloto automático. Y aparte, pues, no está libre de problemas, ¿verdad? Y para muestra esta noticia, ya que, pues, el Tesla Model 3 parece incapaz de distinguir entre un niño vestido con una camiseta naranja y un cono de tráfico. Algo que, pues, es bastante crucial, güey. Si esa madre tiene que frenar, güey, o hacer algún pinche movimiento, güey. El descubrimiento de, pues, de este fallo, güey, fue en el canal Tesla Brasil. Y fue convertido por Inside EVs el mes pasado. Y puso así como que en el Twitter. Ay, el autopilot está confuso. Y luego, emoji de carita con gotita, güey. Al principio, el autopilot cree que el niño es un peatón frente a un cono de tráfico. Pero después, pues, el cono desaparece. O sea, así como que, cabrón, ¿dónde está el cono? Pinche, dispárenle a esa madre. Finalmente, el asistente determina que aquello que el piloto tiene delante no es ningún peatón, sino un cono naranja. Entonces, imagínense en una pinche decisión, una toma de decisión de que, ¿qué hago? ¿Salvo al perrito o atropello a ese cono naranja que está ahí, inerte? Entonces, bueno, pues, el autopilot es un asistente avanzado de conducción basado en un radar, ocho cámaras y hasta doce sensores ultrasonicos. Y permite que los vehículos de Tesla se mantengan en su carril, frenando cuando detecta obstáculos, como peatones que no tengan playera naranja, y u otros vehículos, güey. Y por un extra de 7 mil dólares, los compradores de un Model 3 pueden añadir autopilot, navegación automática en autopistas, cambio de carril y estacionamiento autónomo en paralelo y en batería. Además de la promesa de que el coche se actualizará algún día, ¿algún día? ¿Cuándo mi tío Elon decida? Con la función de autoconducción total, gracias a una inteligencia artificial y un ordenador más potentes. Fíjate que yo no sabía que era extra esa madre, 7 mil dólares es un chingo, pero para estar de mamador yo creo que sí lo vale, güey. Tú los pagaría. Yo los sí los pagaría si los tuviera. Métanse al Patreon para poder tener esa chingada. Para ver cómo atropellas a alguien distorsado en la marca, güey. Para hacer la prueba, por favor. Bueno, nuestra tercera noticia, pues, tenemos malas noticias ahora sí, porque ya la primera especie declarada extinta en el 2020, pues, no se ha hecho esperar. Pinche, sí fue así, pinche sucesión tras sucesión de chingaderas, güey. Primero, pues, los pinches memes de los crudos del fin de año, bueno, del inicio de año, güey. Luego los memes de Elsa, los memes de la tercera guerra mundial y en chinga la primera especie extinta, güey. Pues, el 3 de enero se publicaron varios medios de comunicación los resultados de un estudio de Science of the Total Environment, en el que se hace oficial la triste desaparición del pez remo gigante chino, güey. Creo que a muchos de ustedes les vale un pepino que se haya extinto esta madre, güey. Un remo chino. Porque un remo chino, güey, porque no es un panda, no está bonito, güey. No son abejas que no nos dan botana, entonces, pues, qué culero, ¿verdad? Que solo nos importen las especies bonitas, güey. Y, bueno, si bien es muy posible que la extinción se remonte a algún momento entre el 2005 y 2010, los investigadores han dejado pasar un tiempo prudencial sin avistamientos para, pues, dar a conocer la noticia que ha servido a las autoridades del país asiático para anunciar la prohibición de la pesca comercial en las aguas del río Yangtze, que es un entorno que, por desgracia, pues, ya se han documentado otras extinciones por causas humanas. Ya saben que, pues, nosotros somos, pues, así como que una pinche chingadera que va ahí comiéndose los ambientes, entonces, pues, qué culero, güey, pues, ni pedo, ¿no? Pues ya se extinguió el pez remo chino, güey. F por el pez remo. F por el pez remo, pónganlas en los comentarios. Para nuestra cuarta noticia, una mujer terminó con el brazo destrozado luego de tomarse una fotografía junto a la jaula de un jaguar después de acercarse de más al felino, güey. Las selfies hacen daño, güey. Las selfies hacen daño. Fíjate que esto podría inaugurar nuestra bonita sección de ¡México! ¡México! No, es que no le voy a poner música porque pinche nos tumba y pinche chinga Luis Miguel. Este incidente ocurrió en el Biosú de la ciudad de Córdoba, en Veracruz, y la lesionada, identificada como Noemí Rosas, no iba a decir quién era, pero ya, ni pedo, güey, para que la bulen, si está enseguida en tu oficina, pues ahí, dile que no mame. Y visitaba el lugar en compañía de su familia, pero al infringir las reglas del lugar, saltó la cerca de seguridad y metió la mano en la jaula del jaguar en un intento de tocarlo y tomarse una foto, güey. ¡Ay, Dios! No obstante, ante la cercanía de la mujer con el animal, este respondió con un zarpazo y al morderla la hirió de gravedad, güey. Fíjate que esta señora, güey, pues como no vivía aquí en Chihuahua, no sabía que los jaguares hacen daño, güey. Exactamente. Y que pinche quieren hacerle la caricia a los albañiles, güey. Por eso, güey, se atrevió. Si no, ni de pedo se hubiera metido, güey. Tienes que poner esa foto en edición, güey. Sí, ese día lo va a poner así, donde está el pinche jaguara ahí, montándose al albañil con casco, su casco para la caricia, güey. Acabó, ya me inyecté. Dice, acabó, ya me inyecté. Visitantes, así como el personal de zoológico, acudieron a la jaula ante los gritos de auxilio de la mujer para separarla del felino, y posteriormente para médicos de la Cruz Roja, atendieron a la víctima y la trasladaron a un hospital cercano, y pues a la señora la mandaron a la chingar a su madre, güey. Bueno, no te quedas. O sea, estoy hablando de la señora, güey. No quiero acabar, güey. Ni pedo, güey. El encargado del establecimiento indicó que, pues este tiene 18 años de estar abierto al público y que no había tenido ningún accidente similar, y el zoológico cubrirá parte de los gastos médicos que genere la atención a la víctima, pero pues no se va a castigar al animal, ya que solo respondió por instinto y la falta fue cometida por la mujer. Nomás faltaría que le pusieran a chinga al pobre jaguar, güey. Que lo sacrificaran. Sí, que lo sacrificaran por andar arañando allá a la señora, güey. ¿Cómo se llamaba este gorila en Estados Unidos? Jarambe, güey. F por jarambe también, güey. Puras F. Puras Fs este pinche video, güey. Hijo de su pinche madre. Y luego, este, podemos también meter esta siguiente nota con las cosas que hacen daño, güey. Ir a bodas hacen daño, güey. Hace daño, güey. Cazarte hace daño, güey. Cazarte, bueno, sí. Cazarte hace daño, pero también ir a una boda, güey. Como invitado, güey. Ya que un video le está dando la vuelta al mundo a través de las redes sociales. Pues enseña el momento exacto en que se desarrolla una pelea. En el que incluso las sillas salen volando en pleno festejo de una boda, güey. Para, pues, los novios de esta boda ser uno de los días más recordados. Pero, pues, no por las razones bonitas, ¿verdad? Ya que esto pasó debido a que los invitados se molestaron cuando no pusieron las canciones que ellos solicitaban, güey. Y, pues, empezaron a agarrar chingazos. No pusieron la bala, güey. No pusieron, este... El payaso de rodeo, güey. No pusieron que otra vez así, pinche... No sé, güey. La de Margarita. La de Margarita. La de los senos de hombre. Los senos de hombre, exactamente. La de... ¿Cuál otra? ¿Cuál otra es pinche canción de boda? Sí, güey. Este... La de El Pito del Taxi. Pi, pi, pi. Mames, también daca esas canciones, güey. Pero son de boda, güey. Este... Sí, lo que pasa es... Eh... Quisieron poner ese cumbión bien loco. No se los pusieron. Ajá. Y se armaron los chingadas. Chingadas. Un saludo a Backdoor, güey. Sí, güey. La situación adquirió atención cuando los padres de la novia se enfadaron con el yerno cuando este no quiso cambiar la lista de reproducción de canciones, por lo que amenazaron con irse del lugar. Esto provocó, a su vez, el enfado de los padres del novio, quienes comenzaron a discutir con aquellos, güey. O sea, todo el pinche de Margarita fue de pura familia, güey. Lo más culero, güey. ¿Quiénes eran? ¿Los Montesco y los Escapuletos? Sí, güey. Y bueno, lo que era un ataque verbal se convirtió en uno de contacto. Contacto sangriento, güey. Cuando los invitados iniciaron los golpes para luego aventar las sillas por los aires, güey. Qué sarro, güey. No se peleen por la cumbia, güey. Ese pedo es algo que nos tienen que unir a todos, güey. No, lo que pasa es que ese reggaetón estaba muy sucio. ¿Sabes qué era, güey? Sí, ok, güey. Ya sabes lo que era, güey. El pinche reggaetón ranchero, güey. Exactamente. Al vato le gustaba el reggaetón ranchero, no lo quiso cambiar, güey. Exacto. Entonces, para que vean que esa madre se hace daño, güey. Para nuestra última nota tenemos una nota de la comunidad. Y esta la manda Carlos Alberto Rebellez o Rebeles Gómez. No sé cómo se... Pues viene aquí con doble L. Se le es Rebellez, ni pedo. Si lo dije mal, pues ya ni pedo. Y bueno, dice que un pastor de Ghana, en África, es tendencia en redes sociales tras ser captado ofreciéndoles agua con la que se bañó a sus religiosos. Ay, sí lo vi, güey. Ya ven, bueno, este, ya ven que hace poquito empezaron a tirarle hate a la morrita esta que vendía su agua de baño. Pues para que vean que no es la única, güey. También los pastores ahí empiezan a hacer sus chingaderas, güey. No, es que el pedo con la morrita no fue que la vendiera, sino que la gente se la tomaba y se enfermaba. Ah, pues sí, pues fíjate. Ahí está el pedo, güey. En un video grabado por un hombre que fue al culto, se ve al pastor en un tambo de color azul, güey. Sumergiéndose varias veces para que después su asistente dé el agua en un vaso rosa a los asistentes, güey. Para decir que te de cola. Te de cola. Te de cola, güey, sí. Qué culero, güey. Me acuerdo con el pastor que pertenece a la iglesia de la nación del fin de los tiempos. Su cuerpo es capaz de bendecir el agua y por eso es que cobra el ritual y ofrece vasos con líquido a los creyentes. O sea, aparte la cobra, el hijo de la chingada, güey. Te de huevos. Aparte que de hacer un fino tecito de morena patas de bola, güey. Una infusión. No, no, aparte así todo, así que se talle el güey. Oh, pinche madre, güey, así. Como, ay, padre, ¿por qué esta agua sabe como a ajo? No mames, güey. ¿Y qué? Ha habido a hacer una exploración, a dar una vuelta por la colonia con los telegreses. Llegó a ese baño y se la tomaron. Y se la tomaron todos, güey. Después de andar ahí al pleno 12 del día, güey, sudando. Y en la grabación también se puede apreciar a una persona hacer fila para, pues, beber el agua, ¿no? Lo anterior ha causado revuelo en el internet, pues, aseguran que la gente cree todo lo que los padrecitos les dicen. Y, este, pues, tomar agua de cola también hace daño, güey. Si su padrecito les ofrece, güey, un agua que se ve así medio turbia, pues, mejor así de la llave, ¿no? ¿De la manguera? No, pero, no, de la manguera no, güey, no. ¡Puta madre, güey! Desmonetizado. Desmonetizado otra vez. Y, pues, bueno, estas eran todas las notas que les teníamos para el día de hoy. Recuerden suscribirse a este bonito canal. Recuerden darnos like a nuestras fotos en Instagram. Bueno, aparte de seguirnos en Instagram. Recuerden la promoción que tenemos con el Easy Podcast. Aquí abajo están todas sus redes sociales. Para seguirnos, para rifar la bonita celda de animación de las verdades mágicas, güey. ¿Y qué, güey? A ver, el chito está riendo, güey. Qué cabrón, güey. Estoy esperando que digas que tomen agua. Y tomen mucha agua. Hidrátense, pero que no sea agua de la manguera. Y ya me pidiendo botesitos de agua de Arnaldo. Ya sé. Tengan cuidado que no sea agua de la manguera y menos de la manguera del padre, güey. ¡Puta madre, güey! Muchísimas gracias a nuestros Patreons que nos apoyan por decir este tipo de estupideces. Gracias. Gracias a ustedes. Y, pues, bueno, recuerden que los quiero mucho. Los queremos mucho y que nos veremos en el futuro. Ya valió madre de tomar agua, güey. Ya valió madre de tomar agua. Agua de manguera. ¡Gingues y manguera! ¡Gingues y manguera!